Hola, gracias por acompañarnos en este video. Queremos tomar esta oportunidad para proveerles información sobre algunos cambios que hemos tenido para asegurar que nuestros niños estén saludables y en buen estado mientras estén en las escuelas de NOAC y también para que todos nuestros educadores se mantengan en buena salud. Como ya han escuchado en la noticia, el nivel de personas infectadas con COVID ha estado aumentando diariamente. Consecuentemente, hemos cambiado algunas de las pólizas que teníamos o estábamos administrando en las últimas semanas para asegurarnos de que nuestros niños estén protegidos. Ahora hemos implementado la cuarentena de nuevo para asegurarnos que los niños y los maestros se mantengan en buena salud. Aquí tengo dos miembros de nuestra facultad que van a hablar de algunos de los componentes que han cambiado para que no solamente los niños se mantengan en buena salud, pero si tienen que entrar a una cuarentena, que tengan los servicios necesarios para que puedan continuar su educación. Hola, mi nombre es Missy y I do the contact tracing for Norwalk Public Schools y I'm here to talk about the quarantining and the process. So, what we do is when we get notified of a case, we used to have the screen to stay, as I'm sure you know, However, due to the uptick in cases, we have now, we have a 7.15% positivity rate in the state of Connecticut. Ella es Missy y ella es una de la persona encargada de evaluar cuáles niños tienen que entrar en cuarentena. Ella es la persona que normalmente ustedes hablan cuando tienen que determinar cuántos días los niños tienen que estar fuera de clase. Ahora mismo, ella ha estado mirando los casos y se ha notado que hay un porcentaje de 7.9% de las personas que están contrayendo COVID. Con ese aumento de casos, hemos eliminado el evaluar para quedarse y hemos de nuevo instituido la cuarentena. La cuarentena es por 10 días para aquellos niños que no están vacunados. Un-vaccinated students have an option to take a test 5 days after exposure and return to school 8 days after exposure with a negative test. Esos niños pueden tomar un examen después del quinto día. Si el examen es negativo, pueden después regresar a la escuela en el octavo día. For students that are vaccinated, they can continue to come to school. The CDC does recommend that even without symptoms, they should still have a test, a COVID test, on day 5. Los niños que están vacunados pueden continuar viniendo a la escuela, pero el CDC recomienda que los niños obtengan un examen de COVID para asegurar que ellos son negativos. Y ese examen se lo tomarían el quinto día después de ser expuesto. During the day, when we find out of a positive COVID case, parents will receive a phone call from staff at NPS. Cuando el niño o la niña es identificado que tuvo contacto con una persona que tuvo COVID, y es durante el día, alguien lo llamará a su casa y le informará de lo sucedido. After school hours, during the week and on the weekend, we send out a robocall, which includes a phone call, a text message, and an email with instructions. Durante las tardes y los fines de semana, se manda un mensaje por texto, un mensaje que es programado, y un mensaje electrónico donde le informan a ustedes sobre lo sucedido donde el niño fue expuesto a alguien que tiene o tenía COVID. Please make sure that your information is updated in PowerSchool as we want our families to be notified of exposures as soon as possible. Asegúrense de que su información en PowerSchool esté al día, porque esa es la información que utilizamos para informarles a ustedes de cualquier evento donde su niño estuvo expuesto a alguien con el virus. Hi everyone, I'm Rob Pennington, the Assistant Superintendent of Schools. Once a child is quarantined, the school will then reach out to our department, and we will start putting together a plan in place. So, cuando un niño ha sido identificado que tiene que mantener cuarentena, la escuela nos informa a nosotros al nivel central y en el departamento de escuela, y ellos comienzan a trabajar, a desarrollar un plan para su niño. We have many educators across the district who will be able to reach out to you and support during the quarantine, and we need 24 hours to put our plan in place. Hay varios educadores dentro del sistema que trabajarán con ustedes para ayudar a su niño o niña en obtener la educación que necesita mientras la cuarentena está en puesto, y nosotros vamos a necesitar 24 horas para poder desarrollar el plan de acción para asegurar que su niño tenga continuación de su aprendizaje mientras están en la cuarentena. And if you have any questions, please feel free to reach out to our department. Y si tienen alguna pregunta, por favor, siéntanse libre de contactar el departamento de escuela. Otro punto también es si los niños tienen servicios especiales, el departamento también se asegurará de que esos servicios sean proveídos. Por eso se necesita el tiempo adicional para que los educadores puedan desarrollar un plan de acción que se asegurará que su niño o niña tenga la posibilidad de continuar su aprendizaje. De nuevo, muchas gracias por su paciencia. Yo sé que este proceso no es fácil. El estar en medio de una pandemia no es una situación que nadie quiere tener, pero estamos aquí, tenemos que seguir adelante, y estamos trabajando fuertemente para que sus niños estén en salud y puedan seguir aprendiendo en nuestras escuelas. Y de nuevo, le doy las gracias por todo lo que ustedes hacen y por confiar en nosotros y seguir el proceso adelante para nosotros poder seguir educando a nuestros niños. Tengan buenas tardes. Gracias. Gracias.